Miren lo que es el fuego. Acá estoy parado atrás de la municipalidad de Santo Tomé. Hace un rato estuvo cortada la luz como más de media hora porque... Los cables de alta tensión para defenderlos del fuego han cortado la luz hasta ver qué pasa. Pero es una vergüenza, es una vergüenza.